ahora este es un branding genérico o un modelo de branding para un negocio de limpieza, otra vez, esto es algo que llegó a conclusión después de hacer varios experimentos y después de hacer como varios trabajos alrededor de esto y pues es más o menos este el tema que resultó donde está la flecha roja es el punto de partida, que es en ofrecer el servicio, desde ahí ya estás creando branding para tu negocio entonces desde que ofrecemos el servicio paso siguiente es presentar una propuesta pero resulta que la presentación de la propuesta es demasiado seria para la persona que me ofreció el servicio, tal vez tú fuiste una persona muy amigable ofreciendo el servicio pero presentando la propuesta eres muy estructurado muy cuadriculado que como que no encaja la personalidad de la persona que estuvo ofreciendo el servicio contra la persona que está presentando el servicio pareciera que fueran dos personas diferentes ahí se empieza a quebrar el branding la idea es que haya como esa armonía de comunicación en todo el proceso desde que se ofrece el servicio pasamos a presentar la propuesta luego hacemos presencia presencia física en el lugar si hacemos presencia física en el lugar que vamos a limpiar ahí también si eres tú el que lo va a hacer pues si empezaste siendo una persona alegre pues llega con alegría si eres una persona que tal vez es seria pues llega con toda la tranquilidad la seriedad del caso dando la importancia al trabajo que vas a hacer pero siempre tratando de mantener esa línea de branding que le quieras dar a tu negocio ahora ¿cuál es el indicado? ahorita vamos a ver unas preguntas para que empieces unos temas relacionados para que empieces a darte cuenta de cómo podemos empezar a darle un branding al negocio si es que todavía no lo tienes pero es un poquito más adelante sin embargo el mensaje aquí es como que mantengas esa línea de presencia no solamente hablada sino alrededor de todo el proceso de tu negocio ok luego sigue la ejecución del trabajo no quiere decir que si tú eres una persona alegre entonces el trabajo va a quedar mal hecho ¿no? es un trabajo hecho a la perfección es un trabajo hecho 100% 110% pero con la alegría de la persona que la estuvo representando con la alegría de la persona que estuvo adentro de tu casa no hay por qué perder esa parte en el momento de hacer el trabajo entonces sigue el hilo conversacional o el hilo de imagen del negocio en la forma de cobro ¿sí? si eres una persona desordenada se va a notar cuando lo cobres ¿sí? si eres una persona amigable que se presentó como alguien amigable le puedes dar una forma de pago o una forma de cobro a tu cliente tal vez de cierta una semana después es algo que haría un amigo ¿cierto? y tú te presentaste como un amigo y empezó otro amigo y te va a decir no pues no tengo para pagar ahorita no te preocupes me lo puedes pagar en una semana son formas amigables de ir llevando todo el brand ¿ok? y obviamente siempre guardando las líneas y entiendo que las formas de cobro son formas o nada más el hecho de cobrar es un tema bastante delicado porque pues es la gasolina del negocio hay personas que se quieren aprovechar hay personas que quieren pensar que tú eres una persona muy alegre entonces pues a este le pago nada o le pago menos sabiendo que tal vez hay algo más atrás de lo que tú estás tratando de proyectar por eso lo importante lo ideal es hacer es presentar una propuesta siempre es tratar de presentar una propuesta porque en la propuesta pues tú puedes poner tu precio y en el precio pues ya si hay discusiones futuras pues ya será parte de otro tema pero hay una propuesta con un precio base ¿ok? aquí percepción el tema de la percepción es algo que yo he tratado en otros en otros posts y he tratado de que de que se entienda muy bien y es que si tú prestas un servicio que tú cobras 100 pesos o 100 dólares vamos a ponerlo en dólares si tú cobras 100 dólares tu cliente tiene que sentir a través de todo este proceso que por ese mismo servicio él fácilmente hubiera pagado 500 dólares ¿sí? pero es la percepción de él en su cabeza le está diciendo con todo lo que ha hecho esta persona o esta compañía ¿por qué me estarán cobrando 100 dólares? estaría dispuesto a pagar 500 ¿sí? pero es algo que tiene que quedar ahí ahí para él obviamente no estoy diciendo que cobre 100 pero pues si ese es el caso el trabajo que hagas tiene que ser tan bueno que la percepción en la cabeza de tu cliente piense que podría pagar por ese mismo servicio 500 dólares ¿por qué? porque esto nos va a ayudar en el futuro a que tu cliente tenga una recordación a que tu cliente tenga una recordación de tu marca y todo esto créeme que vale la pena todo esto ofrecer el servicio prestar la propuesta todo esto va a valer el servicio perdón va a valer muchísimo la pena en este momento en este momento de la percepción él va a recordar desde este punto hasta aquí ¿ok? y luego sigue hacer seguimiento seguimiento es una llamada un día después cómo estuvo el servicio que hicimos ayer hay algo que le podamos ayudar hay algo de más que nos hizo falta o cosas así ese tipo de 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 cosas son las que refuerzan el branding de tu negocio y ahora sigue hacer contenido refuerzo que no es solo digital aquí les quiero contar algo que nosotros hicimos ya hace un tiempo con otra compañía para la que trabajaba era un emprendimiento también y tuve la oportunidad de apoyar en un proceso aquí en esta compañía y tenían unos supermercados para limpiar se prestaba el servicio de limpieza en unos supermercados y se hizo un trabajo cierta vez se hizo un trabajo y como refuerzo del nombre del nombre de la compañía que estaba trabajando se hizo una capacitación en seguridad dentro del trabajo ok la compañía pues la de limpieza corrió con los gastos pues que fue una persona que sabía del tema amigo del dueño se le invitó se le invitó su almuerzo se le pagó muy poco la verdad fue más como un favor pero lo llevamos a este a este supermercado y tuvimos un espacio de dos horas para hablar de temas de seguridad en el trabajo para cuando hay pisos mojados cuando hay baños mojados cuando alguien se cae que hacer todas esas cosas pero era patrocinado por la compañía de limpieza que tendría que ver una con la otra seguramente no mucho o seguramente seguramente sí pero lo que se creó ahí fue un refuerzo del nombre para que ese negocio siguiera en el tiempo generando pues más negocio con ese cliente y efectivamente funciona o funcionó porque esa era la primera tienda que se tenía el primer supermercado de 11 que se consiguieron al final del proceso o del tiempo que yo estuve ahí entonces pude ser testigo de que ese tipo de estrategias funcionan muy bien entonces eso con respecto a el tema de branding espero que haya quedado un poquito claro el tema de branding porque pues es muchas personas a veces me preguntan que el branding si es solamente el nombre si el branding es el logo si el branding es otro tipo de cosas como muy esenciales muy genéricas del negocio pero ya vimos que el branding es un universo el branding es un montón de cosas tiene que ver el logo obviamente tiene que ver el nombre también tiene que ver muchas cosas pero atrás de eso existe todo un mundo con respecto al branding de tu negocio